Me gusta la mota Un pase de lavada Y una vez a más me navego aquí en Tijuana Que toque corridos tercer elemento Para dejarme con todita mi plebada Déjenme aclararle Soy amigo del amigo mi respeto No soy malo pero arremango parejo El que me busca me encuentra un guante negro